Bueno, a ver, vamos a hablar del primer disco, que era Catachelli, y creo que hasta para vosotros fue un éxito inesperado, ¿no? No, no lo esperábamos, no somos modestos, la verdad, ¿no? No, en serio, no lo esperábamos, no sabíamos a dónde íbamos a llegar y qué es lo que íbamos a hacer, cuántos conciertos y todas esas cosas, ¿no? Pero sabíamos que esto iba a llegar. Lo que ha llamado muchísimo la atención son vuestras redes, Langui, por ejemplo, yo escucho mucho hip hop y es yo rimo mejor que tú, yo soy más chulo que tú, yo vendo más que tú. Sin embargo, vosotros tenéis unas letras que llegan con problemática social, metiéndoos en cosas habituales, con mucho humor. ¿En qué os inspiráis para hacer las letras? Realmente nos inspiramos en lo cotidiano, en lo que nos rodea, nos rodea la familia, nos rodea una peñita al compás y nos rodea un mundo que es en el mismo que vives tú y yo. Lo que pasa es que nosotros también tenemos competición en el rap y más en el rap, queremos competir y competimos, pero lo hacemos de otra manera, ¿no? Lo hacemos compitiendo, haciéndolo contundente y haciéndolo bueno, ¿no? Repetimos producción con Frank T. ¿Y qué aporta Frank T. aguantando el tirón? Pues esa contundencia, ¿no? Que te estaba hablando Juanma. Frank, pues si no es una de las personas que más sabe de hip hop en este país, pues es la que más, una de las que más. Y claro, para nosotros tenerlo ahí hay una relación de amistad, de respeto, de saber lo que nos gusta, ¿no? Y claro, nos encanta su sonido y esa aportación, él pone lo bruto. ¿Ha visto las espaldas que tiene? Pues se la aporta todo eso. Nos vamos con el single que da título al álbum, Aguantando el tirón, y ellos son la excepción. ¡En directo! ¡Aleguía, puerto, detalles, ilusión! ¡Aleguía, puerto, detalles, ilusión! ¡Aleguía, puerto, detalles, ilusión! ¡Bien, bien, bien! Tiro, saco la camisera y te parto el peón, la canasta medida y te pongo un tapón. ¿Coco más en cuirga y un buen pachilón? ¡Aquina, no! ¡Aquina! Y eso te china, vecina, que en el aire se imprima esa alegría vivida y reída que muchos querrían. No la cambio por nada del mundo. Y aunque me dieran los pies del facundo y ya no andar atorcido y de lado, prefiero sin dudar la juventud que he pasado. ¿Cómo? Ya es cariño y el ojo te guiño, no hay dinerico, no ha sido un problemica. La torpichica, en trocico se parte y se reparte. De cana y de lefarte, suena, soniquete de la risa. Avisa, que la tarde va gloriosa. Goza, que a la peña le retrata, sin ganica. Destruida pa' la casa. Y sigue el soniquete de la risa. Sisa, precisa la madera. Ojera, papel, plata y una papa. Noche, ha chismucha, niños, cucha. Todos ruidos en el boli. La chocita como nombra los pancunis. Con gitanos, con su cuaderno y su boli. Go, go, go. Con borra más y una cuerda, verlo, que se burla el boli. Porque haga frío, chispita. Go. Nosotros en el sitio, en la posición, compartiendo al sol esta bendición. Manada civilizada aguantando el tirón. Acompágen el boli aguantando el tirón. La canica, la bota, un simple balón. Y con saca pa' leche, los pies calentón. A herida, puerto, detalles, ilusión. Acompágen el boli aguantando el tirón. Saco la canistera y te pato el peón. La canasta, me dice, te pongo un tapón. Compáme en tu herga y un buen machilado. Hombre, llamo de gamba, con vampa, guapa. Y en un tipaje está la trampa. Mata rata. Cata, primo, que si tú no cata, yo tampoco loco. Y así inventes tíos, muestran tacioneros. Vimos. Ex y rimos, con motivos pedimos, pues damos mucho. Sí, la prima es mucho, pa' ti mi primo el felucho. Escucho voces, conversaciones, no te acoíbas. Sé tú mismo, no te vayas como el blanco. Ya no es un feo, que te juro el bosqueo un rato. Un cuatro pa' cuatro, engancha sus gores. Colores y con tientas, hace que me petes a L. Si no burlamos, la canción del Chiqui Hoppe. Cambia los tiempos, quita las porterías. Represales que tenía, son dientes de excavadora. El ayer es ahora, con la demora de siempre. Y el temprano, la tortura, que llegaba en diciembre. Andes de Chetos y Bocatí. Grefusa es un galí, el pin, que traía los bancos. Decoraban como tajeaban el bicho, el ricky, el humone. Malifro te lo pone. Se supone que don't die, obra y mejoría. Aquí te traigo el desatino del rey. Yo no es el que animo cuando estoy con mis primos. Si te lo chas, le repetimos el gusto para vos. Oye, va. Y yo, yo no represento. ¿Qué? Se me rotan el acento. ¿Eh? Sentimiento que yo todo amo, puede solo valorar el momento. ¿Por qué? Acompágeno el poli aguantando el tirón. La canica, la mota, un simple valor. Y con chasca, palés, cielo, pie, calentón. Alegía, puerto, detalles, ilusión. Acompágeno el poli aguantando el tirón. Chaco la canistera, este pato el peor. La canasta me dice que pongo un tapón. Pongo un poco más de cuida y un buen maquillón. No, la daco está ahí a los platos. ¿Cómo? Ahí. La daco está ahí a los platos. La sección. Ajá. Bien, bien. Muy buenas noches y bienvenidos. A Música 1. Ya estamos listos para recibir a los VIPs de la semana. O sea, los very important people. Vienen desde el barrio madrileño de Panbendito con una apuesta diferente al hip hop tradicional. Hoy nos interpretan el tío Aquiles. Ellos son... La excepción. Vale, esto es Canal Plus. Oh, esto es Música 1, loco. Música 1. Sí. Ay, que la primera. Jesús. ¿Qué equivocación? En la divulgación. Entrada pa' riñón. Bueno. Iría yo a piñón o a espaldar de un tractor. O un tanto distraído, feliz y sorprendido, escuchando gomas. ¿Fumas? Eh, ¿fumas? No, hace tiempo lo dejé. En un viaje hacia Jerez, a ese hombre le trunatos. Cárgame, señor, que tos, que alarmo a medio autobús. Su pulmón pidió un importe. Fue por culpa de mi sorte. A Sarta corre la dirigencia, pare. Con la cara esa de Quim, que a mí se me caracteriza. Y rízale el pelo al ser y del pueblo vecino. Él no tiene pelo, solo tiene vigor. Aquino, pan burrino, aparte estuve espino porque estorba. Y de obras permanentes la calle está pa' tener que sortear con un obstáculo más. Deciate Aquiles. Sube los precios, sube los impuestos, nunca los salarios. Tampoco las pensiones. Cojones. Y el redondeo de las raciones te hace pedir tapitas con la cerveza que tomes ya al parque sindical. ¡Viva! Los domingos, qué recuerdos, en tu ciento veinticuatro. Atrás la suegra, los niños, la tartera, los pimientos. Viento en popa, toda vela, rema, rema. Chacho, tengo el brazo y con lo bajo. Los niños, el pantalón tochineado, que nos han comentado que la hierba en el jardín del Tioquiles ya no crece. Ya no hay veinticinco gorriones sino trece. ¡Algo sucedía! Allá aquí no se oía, salir con pa' el día. Cuando a cobrar venía, seguro Santa Lucía. ¡Guau, guau, guau, guau! Niño, guardo los perrillos. ¿Quién es? ¡El del gas! Mi mamá no está. Entraba fuerte y con ganas, como yo al ramear este cacho, ¿dónde lo iba a colocar? Dijo. ¿Quién está el sitio? Y con maneras de patriarca lo bendijo, sacó un anijo y nos dio de fumar. Cernovic de clase B, no hay de tu meque, pero miles de perfiles. Que sinvergüenza te la quieres, subirle esa suelda a los pensionistas como reclamos. Esos tramos de barro flanquista atrás quedaron, pues polvos somos. Monos en la casa, campo, más porque me como una que ya somos. Entre todos los mil y diez euros, menudo ejemplos para los niños que crecen de brisa sin su casa. Que se preguntan por la casa. De baneo en el barro, mil de conillas de visión, te encominao. A lo Mario Conde. ¿De dónde sale, chavo río? ¿De dónde? Que con ese flequillo sin doltrón, pareces el de las películas de Mar y Sol. Con tómbola. Ay, qué vida es esta, aquí en la gente con unas fiestas. Carrabalto el año. Daño más tenía la tercero, tuviendo patos viejos y sin un viaje acá. Oye. De nada con un peñasco. Qué chasto. Qué susto, disgusto al cuerpo, como en el un, dos, tres. De Aquiles soñaba con simple amasos. Y con quién más. Y la era con mezqués, diciendo aquello de. Oh, 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 oh. Los niños, el pantalón tochineado, que nos han comentado que la hierba en el jardín del de Aquiles ya no crece. Ya no es 25, gorriones y no 13. Algo sucedía. Al Jack y no se oía. Salí con palencia. Cuando a cobrar venía, seguro Santa Lucía. Y wow, 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 wow. Los niños guardan los perrillos. ¿Quién es? El telero. No venga usted en enero. Y pum, ¿cómo es? Pum, 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 pum. ¿Cómo? Pum, 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 pum. Aguantando el tirón. Pum, pum, pum. ¿Cómo? Pum, 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 pum. Uno más. Pum, supri. Pum, supri. Pum, 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 pum. ¡Gracias!